y bien amigos bienvenidos al canal mi nombre es carelli y bueno vamos a tener un vídeo recorrido en una de sus tiendas favoritas que se llama java pero ahorita me encuentro fuera del elevador del cuarto piso quiero mostrarles hacia abajo que estamos en la plaza pasaje comercial moneda 19 esta es una plaza familiar cuenta con elevadores como estamos viendo por aquí escaleras tradicionales vemos por allá abajo lo que son las escaleras eléctricas área de comida hay baños hay seguridad y bueno es una plaza muy confiable para todos ustedes para que vengan con mucha tranquilidad con su familia y bueno en esta plaza ya grabado en varios locales pero en esta ocasión miren aquí les voy a enfocar un poquito vamos hacia acá a java y bueno java se encuentra aquí en el cuarto piso en el local 407 y miren ustedes saliendo del elevador toman su mano derecha y van a llegar inmediatamente aquí a java para que no se nos pierdan y mientras les voy dando la información de la tienda ellos tienen envíos a toda la república mexicana les envían desde una docena este vídeo se va hacer en dos partes se aceptan pagos con tarjeta y transferencia los horarios de atención son de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde los sábados de 10 a 4 de la tarde maneja redes sociales se les voy a dejar el link directo en la caja de información como facebook e instagram el teléfono para su pedido está apareciéndoles en pantalla y su único catálogo que van a ver las disponibilidades de la tienda es en facebook así que solamente vean catálogo en facebook y bien amigos esta es la segunda parte del vídeo yo les recomiendo que vean la primera parte porque les vamos a mostrar lo que son las docenas en paquete y no se aprecia bien y en el primer paquete en el primer paquete en el primer en el primer vídeo en la primera parte van ustedes a mirar cómo se ven los accesorios las diademas las scrunchies las pinzas cómo se ven afuera de la envoltura así que esto es el vídeo segunda parte les recomiendo que pasen a ver la primera parte y bueno pues comenzamos vamos a pasar a nuestra segunda área chicas que quieren envíos este es un momento este es un momento pero lo hago así porque ya usted va a ver como ya había visto todo ahí en por pieza pero aquí ya está por tira y ya más rápido lo que se vea feo aquí allá ya lo viste afuera y ya más o menos por eso les digo me pueden mandar capturas de lo que está pues suelto bien estos son todos los moños los que vimos ajá por tira el moño por tira de estos te van a quedar en 160 la tira te viene quedando a 13 30 cada moñito ya te va a bajar de ahí el mayoreo es 15 mayoreo si sube dos y si llevas menos de sube cinco entonces aquí conviene más ya tenemos también los de diciembre bellos bellísimos lo padre es que vienen combinados no seis y seis entonces ya no te vas a quedar tanto si te da estrés que se te queden lo ideal es que lo empieces a meter desde antes es correcto mira este de reno también yo amo de verdad el de reno me gusta mucho es más cómpratelo patrio si desde ahorita lo vi dije ya septiembre ya parece tricolor no importa es tanta tricolor con la bandera y usan lo tricolor ya es lo doble uso no y tengo por ejemplo ahorita te enseñaré los de ella pero quiero poner como todo el decorado estos igual son los que ya vimos de aquel lado aquí hay más modelos de estos algunos la tira quedan 150 y algunos en 160 este es de 160 algunos de aquí son de 150 si tú estás viendo el vídeo te mando foto de la pared o te puedo mandar un vídeo porque como pueden ver hacia atrás hay muchos modelos todavía sí hay que meter la mano oye me puedes mandar vídeo especifican me porque a veces mando foto y dicen ahí está huevona no especifica y que porque de verdad yo ando corriendo tú no sabes así claro y a veces las chicas están ocupadas mira este navideño también en escarche qué graciosos los colores y yo andando mira este de perlas esta la coleta termina en perlita o sea padrísimo se ve lindo tengo este otro que tiene la terminación aquí en un corazoncito tenemos de ositos algunos se repiten este de carita feliz está lindo este es grandotote este es grandotote y este metálico está cool también para año 9 este es de 120 la tira por ejemplo y aquí abajo por ejemplo estos son de 160 con 24 hay llaves que también los vimos o sea lo que quería es que el fin de que vieran esta segunda parte del dodaya es que vean cómo viene empaquetado todo esto el mínimo de compra es desde una docena si tú quieres que te mande una tira una tira se te manda ahora recuerden que el envío de esto va a depender del peso y volumen de su compra promedio mis envíos son entre 150 y 270 a través de esta feta trabajo con esta feta si quieres que se te cotice por fedex se puede pero los costos son más altos porque no tengo convenio con fedex este por ejemplo le faltan dos verdad pero la tira es de 24 piezas en un costo de 150 este es de coleta en el tono rosa pastel y lo tengo también en fuchsia entonces de esto recuerden desde una docena pero se les tiene que cotizar una vez que ya tenga yo su total de su compra para ver en qué cajita nos va a entrar entonces te envías a partir de una docena desde una docena ahora sí que el mínimo de compra o sea es la docena la docena solo recuerden por pieza eso sí nada se manda porque somos lentas se los juro y se van a dar cuenta y no por pieza es imposible es complicado es muy complicado si no intentamos si no funciona tengo esta pieza jumbo que es que nos va a llegar creo que esta es mi muestra en realidad porque no vi más mira ve el tamaño o sea está gigantesco y ya también es una onda que para que sepan que tengo como como temáticos todo el moño es importado porque luego si me preguntan y estos los aman yo sé sí porque es el moño básico el tamaño son como 14 centímetros por 8 el gancho es grande es un gancho grande que está pegado por delante y por detrás el costo es de 140 pesos con 24 piezas te va a venir quedando a 580 580 amigas yo de verdad que digo wow porque estos los personalizan les ponen como que detallitos o para las escuelas este es el básico ay pero los colores están precios tengo estos colores y tengo más pero no me caben entonces ahorita yo les voy a explicar cómo va a estar esa movida tú me puedes pedir las fotos de toda la gama de colores por tira disponibles porque esto no está en álbum de mercancía disponible entonces yo siempre les digo en un mensajito oye si no hay algo de lo que viste dime exactamente qué quieres ver y te mando fotos estos los tengo por tono o tenemos estos combinados de aquí ah igual 140 por 24 piezas ay están de colores pero si tú dices este color yo lo quiero por tira porque me encanta y quiero vender 24 de estos lo tengo por color nada más que es lo que les decía no caben pero sí los tengo porque nosotros combinamos todas las tiras para que si tú no quieres llevar un solo tono pues puedes probar con diferentes que tengan como armonía entre ellos verdad no te voy a meter aquí un negro con pastel porque pues se va a ver bien feo y lo que vas a vender sí claro vale ¿tienen las agujetas de aquel lado? sí entonces estas son como los diferentes tonos que vamos a tener estas se las estuve manejando ahora como el escolar porque se nos agotó el blanco y el rojo y el negro sí el escolar si es así estos son así y de igual manera tengo de aquel lado otras gamas más ay es verdad morales, azules vean todos los colores que tienen un montón, por 140 como te digo esta no lo van a encontrar en el álbum de mercancía disponible pero díganme tal cual chica yo no veo los moños porque a todos les mando como la misma información este mándame video, mándame fotitos, yo quiero por color, no sé, vale y con mucho gusto perfecto mira ahora de este lado esta no lo pelen porque es un mueble donde guardo cosas de aquel lado sí, ok estas recuerden que las vimos por pieza de aquel lado a 15 pesos de mayoreo aquí la balerina te va a costar 120 la docena, te va a quedar a 10 pesos la tengo por color porque a lo mejor tú quieres armar tus gamas o tengo esas 4 gamas que yo te presento, una neón, una con pasteles, otra igual más escolar y esta igual más escolar o sea yo les digo, siempre les voy a dar como docenas que se vean armónicamente bien y que tengan sentido pero si tú quieres de todos los tonos igual te puedo mandar foto de las gamas que tenemos y puedes escoger, porque mira, tenemos azul marino, azul cielo, azul rey, menta, esta que es la que habíamos visto allá sí, muchísimos colores muchísimos y te queda 10 pesos, entonces obviamente el precio de mayoreo siempre va a ser mejor que el de 10 mucho mejor, exacto se mejora muchísimo luego de aquel lado vamos a tener el flexi que les había dicho de la bautía de una de flexi si no se puede este flexi está a 120, ¿verdad Lau? con 4 docenas, te queda a 1.50 a 2.50 cada una entonces está muy padre porque tú puedes armar pares puedes vender 4, puedes vender 3 o una pieza y esto es muy noventero y ahorita la moda noventera va a seguir sigue, no esto ya se va a quedar aquí permanente porque ya salieron más pantalones acampanados ya se va a acabar y no 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 tenemos baños mágicos que les enseñé el de allá pero aquí la docena te cuesta 120 perfecto igual, más barata la jodonga que me disteca, ¿tienes? sí hay una aquí hay hay una a ver, ¿quién se la gana? 120, igual 10 pesos sí conviene, conviene porque conviene las balerinas chicas también las van a encontrar a 120 de tie-dye la que es más tour de Sinaloa ajá ya saben buchona que luego no les gusta buchona sí, no les gusta pero hay unas que sí les gusta, mira, ve ve esta onda así o de paliacate esta de paliacate sí es más cara esta es de 165 solo estas son de 120 es precio de promoción porque son últimas docenas vándenme ok díganme, yo quiero las buchonas porfa, yo las vi en el video de Careli y se te ponen a ese precio ok perfecto mira, el paliacate que les mostraba ya aquí lo tengo surtido por poner un ejemplo esta docena trae el rosa pastel azul cielo azul petróleo y trae morado se ve súper lindo trae tres por color la docena te va a quedar a 150 o sea, cada uno a 12.50 también te baja a 250 está súper y tengo cuatro gamas que sí van a encontrar en el álbum de mercancía disponible ahí ya dice cómo vienen mezclados no lo tengo este por color porque me dicen que una roja, una negra, una vino no el único que te puedes llevar así es el de la bandera ajá porque pues somos muy mexicanos es así a 150 vale y de este lado tenemos también algunas balerinas de flor que vimos de aquel lado igual en 150 les quedan a 12.50 12.50 sí y toda la diadema que vieron toda todita sí, todas las que vimos por paquete la vamos a encontrar a 180 te va a quedar 15 pesos pero es el mismo modelo diferente color ay, se ve el color sí pero están colores lindos o sea, no me digas que el de esos cual tal vez el amarillo dijeras tú ay, no pero pues sí se venden, lo juro tengo la también de año nuevo para las niñas esta pues sí la holiday es el punto mira mismo modelo diferentes colores por 180 te queda a 15 pesos este está increíble también las peluchitas las de peluche ya viéntense ya vendan temporada ya vamos a darle lo del 15 tenía que haber salido esa semana si no que te vende el 15 ya vale ya vale se queda para el siguiente año bueno, decirlo pues gracias pero el mismo se ve que esta semana tal vez sí, o si tienen su fiesta mexicana pues que regalen una diademita a las invitadas sí, sí, sí también digan ya ya para que salgan ahora tengo el área de liguitas chicas estas no las tengo porque es algunos modelos no, tengo toda la de látex esta es muy buena son 12 paquetitos cada uno tiene 300 y te cuesta 35 tú dirás hay una de 12 pesos que me sale un peso sí amiga pero se rompen más que este sí te lo puedo asegurar porque tengo una niña y yo ser yo sé de ligas tú vende calidad bueno, metelas baratas tú venga tu clienta tengo la que te doy en 5 pesos y la que te doy esta como saldría no sé, a 10 pero una es una calidad diferente que la otra pruébalas para que vendan de todo también porque lo barato pues no siempre que te diga yo el odio no cada quien esta es la mejor copia de la Jacqueline que la Jacqueline es la original esta está en 48 la Ford esta es de goma esta es de látex yo prefiero látex porque la de goma siento que se enreda más que troza más el cabello pero hay chicas que prefieren goma sí y si haces transitas en Acapulco ah, era lo que te decía esta es Sony de Les para la playa sí y ves esta ¿es esta en esta calidad o es esta Stephanie? Stephanie ajá que es la misma marca de la otra ay, yo dije ¿qué es lo padre de esta? que vas a tener en un cartón dos colores sí estas son de 105 la cajita con creo que tiene 500 no sabría decirles pensé que tiene esa está surtidísima pero trae muchas esta sale buena y tengo muchas gamas de colores que esta fiesta sale porque sale ay, no vean los teiteados de mis niñas son fantásticos la escuela ajá que trae como igual rojo-negro negro con azul ya va a depender son los cafés que traen negro con café y este viene del otro lado o sea, oscuro bien claro si es más rubia la muchacha sí así de mismo, depende y voy a tener también la liga de media que les presenté de aquel lado la princesa no está publicada pero tú dime chica, yo vi el video y quiero las fotos de los tonos de la princesa se les puede mandar todas las gamas la princesa tiene un costo de 160 a la docena 160 ajá ya sea con 10 con 16 o con 30 hay una más chiquita que tiene 30 pero pídanme las fotos porque si no mi cabeza nada más manda información bien estas te acuerdas que las vimos con hola sí, claro ah, pues aquí ya viene así el paquetito estos son los colores ahí se ve más bonita viendo todos los colores esta les queda 165 el paquete cada cartón recordamos que trae 3 o 4 no me acuerdo recorren el video sí y ahí me van a decir me van a recorrer y igual manera las scrunchies que vimos de aquel lado estas tienen un costo de 165 que es la que mostramos que era la romántica ajá y la otra que es más grandota las que vieron grandototas esas ya no las tengo por paquete o sea tuve el álbum de mercancía disponible hay cosas que van a agotarse muy rápido pero si estás pendiente vas a alcanzar de la mayoría todos esos estilos son las bandanas que tengo por paquete esta semana les voy a estar subiendo la promoción van a estar de 180 a la docena 150 para que aprovechen y sepan cómo se ven puestos les voy a hacer un video de eso para que os digan pendientes de las redes sociales sí y de este lado está la pinzita ah mira también tengo esta todavía una cajita esta es la liguita que yo armé por par que es una idea sí esta está ¿qué? 300 360 360 a 720 ¿cuántas traen? 50 ya escucharon ¿verdad? vean nada más ¿cuántas traen? ok esta todavía tengo una y de igual manera la de perlitas que te gustó a ti amiga qué bonitas esta tiene estrella ya viste sí este está en 300 pesos con 30 te queda 10 cada una pero la calidad está increíble sí la pinza es tornasol no y la pinza es de esas que yo creo que si la aventamos desde el cuarto piso hasta abajo no se rompe no se va a romper tal vez se le bote la perla pero los dientes intactos intactos esta es la que vieron que yo armé por par esta tiene un costo de 240 ¿con cuántas piezas esta está? 240 con 40 piezas ¿les queda cuánto? 6 a 6 pesos la pieza entonces también de ahí tú ya armas pares de a 3 de a 1 esto es la verdad es que la creatividad da para mucho y son las que creo que son térmicas pero no nos consta si alguien me ha comprado y está viendo el video y ya lo probó comenten si no vamos a ver vamos a acercar alguna en la luz y estas así vienen también toda la pinza que yo trabajo está a 165 el paquete estas traen 3 por cada cartón entonces también son muy prácticas y tienen que la bolsita que luego se me preguntan ajá y de igual manera toda la metálica así las que vimos ajá con la bolsita mira metálica igual a 165 la de concha mariposa gatito florecita rectángulo todos los que están viendo te queda el paquete que trae 12 cartoncitos con 2 o sea 24 en total 24 ay las flores también son muy bonitas se ven lindas ¿verdad? y la del gato la granata del gato que acuérdense de no ponerlas en su ropa no así ya ya lo he secado es el agujero de un mandino no sé que me dijiste no sé si se agujera así es que no digan que no se les advirtió esta es la jumbo el único modelo que me queda asiento 165 ok las de 3 piezas que allá sí vieron el corazón o sea ya vieron mi tirada todo esto a 165 este y esta no nomás este les queda 120 aquí a 10 pesos este que no tengo de aquel lado está en 84 con 12 y trae 2000 o no sé cuántas según no creo que hayan contado una por una pero pues tú lees a tu clienta y que ahí dice y que así es ¿vale? esas son de 84 luego ya ves que tengo que la navidad yo que la navidad inspirada aquí vamos a tener unos piquitos y unas liguitas el accesorio es como de gomita entonces no se rompe no es acrílico está súper padre para las chiquillas a 165 te queda cada cartón así a 13.75 13.75 ajá pero ustedes ya desde ahorita ya compren excelentes precios no lo van a encontrar no ya no lo van a encontrar con esa trato nunca menos estos son los que vimos de aquel lado de la pinzita pero aquí ya te muestro cómo viene tu paquetito cómo te va a llegar en este modelo el piquito y el pasador cualquiera 165 ah también estos que les decía que no se hacían feos sí igual vean los colores aparte vean los colores qué magníficos están qué estás haciendo Laura están preciosos estoy apuntando el video de Karika que nos está saltando el body misto de qué se trata mira son colores súper lindos algo que quiero que sepan es que los colores que vamos a mandar en las docenas que tú dices es que si lo por pieza puedo escoger por docena están increíbles se te van a vender todos créeme o sea de aquí qué color no te pondrías yo me pondría todos y si no alcance este o este o sea no importa me llevo otro porque están bien padres los sets por ejemplo de moñitos de mariposa también están re lindos de verdad que a mí me gusta mucho eso para niña nos van a llegar más accesorios de niña porque vuelan y todo el moñito que les mostré de aquel lado este está 120 12 cartones con 10 piezas cada uno entonces hay cosas que sí tienen mejor precio mucho mejor precio y vamos a llegar a la sección más bonita de la tienda ahora bueno es que yo amo sentirme señora de los perfumes no esta es la inspiración del original que es victoria secret este no es ninguna copia porque si no diría tal cual victoria secret y pues no la verdad no como un contratipo ajá ahora las gamas las tengo como las están viendo son 4 4 y 4 el precio es de 240 con 4 piezas no puedes mezclar ay pues es que me gustó este y el otro no 240 con 4 piezas te queda 60 cada uno pero amiga es que no de verdad son una cosa que la fijación de verdad yo tengo de victoria secret del original es lo mismo o sea me dura si tú le echas a tu ropa hoy y mañana a lo mejor y la vas a lavar no te digo que huele a perfume del palacio de hierro no pero si se le queda el aroma si fijan bastante padre y si hay clientas que ya me lo compraron y me están viendo por favor díganles a las demás que son una cosa tremenda está muy rico y los aromas de todo son deliciosos mira este si va a olerte vamos a ay que rico huele todos huelen rico mira ahora prueba esto para que te marees que huele mira esto es de coco ay que delicia todos huelen super rico a lo mejor yo te diría una que otra gama que te diría pues esta a mi no me encantó pero es cuestión de gustos es cuestión de gustos te llama la atención esto no? te parece el frozen ya si y mira estas hay botellas que si son muy iguales a las originales y es que es que yo no puedo mira este huele rico también ay te he destapado tres y ninguno dices que asco o si no no son deliciosos dímelo mira aquí hay otra que es como la esta botella también es muy parecida a un original ay que rico caliente ay no no inventes está riquísimo verdad que si de esto tienen las fotos en el álbum de mercancía disponible tengo un video la verdad es que el perfume no es algo que yo te pueda describir a que huele a que huele ajá pero confíen en que se venden super bien y pues que padre mira si tu los das a 120 se te van a vender rapidísimo y ya le estas ganando otros 240 ay pero huele delicioso si se le van a muy bien se venden super bien todo el año me llegaron hace como dos meses cuatro o cinco aromas y esta vez nos llegaron catorce aproximadamente y se venden super bien chicas entonces vienen intercambios vienen fiestas regalos aprovechen esto de verdad esta si por pieza aquí en tienda física no se les vende tienen que llevarse a fuerza la serie de cuatro de cuatro digo así como las de tienda física por pieza tienen beneficios las de envíos también tienen beneficios que las otras no y así obvio si venden a la tienda si les vendo la gama pero no son para mis chicas en línea pero no si están super bien perfecto compren mucho perfume chicas para que huelan rico y se huelan a caro para intercambios ándale o para ustedes yo si me quedaría cuatro ay si fácil y me los echo miren así viene nuestro anillito que les enseñe Chunky por ejemplo a mi me gusta mucho que en esta caja vienen 66 o sea no te llevaste uno completamente igual ya lo llevas medio surtido por un precio de 165 mira aquí ya llevas cuatro modelos diferentes aquí llevas dos el de la mariposa y el de la flor el del ojo se vende super bien también viene surtido en las tallas ajá vienen gracias ese es buen punto vienen surtidas las tallas y igual tengo la pulsera de caballero que me quedan estas pocas a 165 cuatro piezas lléveselo porque cuatro docenas perdón si las ven y alguien aquí dice yo las quiero luego les gané yo no les gané exacto es lo que les he dicho después de que ven el video se apresuran a hacer sus compras porque si no se agotan de verdad que si luego se acaban y luego me escriben ya fui no hay pero porque tacha carelli porque no nos dijiste pero si es que salió el video y se agota si se acaba rápido y de todas maneras si se mantienen al pendiente de la red social de verdad que ahí van a encontrar siempre lo nuevo noticias promociones exacto no sé les doy luego como hasta tips cosas así vale así vienen todos los collares que les mostré el paquetito cuesta 165 queda 13.75 cada una y de aquí también vamos a tener diferentes modelos miren es el de la carita feliz creo que se ve más este lado si alcanza a apreciarse las pulseras que de aquel lado es que les dije vean alguna vez porque en el paquete se van a ver bien feas si entonces de todas maneras todas las fotos de estos productos las van a encontrar en el perfil de facebook álbum de mercancía disponible toda mi arracada y arete multi está a 150 la docena te viene quedando a 12.50 cada cartón puede que traiga 3 4, 5 o hasta 6 pares buen negocio la pueden vender por par por cartón de a 3 no sé eso ya es su creatividad pero yo le sacaría bastante sí la verdad sí aprovechar me da ganas de poner una tienda de piezas de piezas más cara y más cara me da envidia que le gane súper bien a todo está súper bien mira ve les enseño también los collares esto también se los mostré en el hilo de 3 piezas es correcto increíble este para que vean cómo vienen los colores así vienen bastante bien surtidos mi arete navideño a 165 todo lo que es collar arete y pulsera aquí de igual manera arriba van a encontrar todo el arete que el mes pasado tuve en promo el arete ahorita este mes es la bandana y la diadema mexicana el próximo mes van a venir unas promociones que se me van a ocurrir cada semana octubre va a estar bueno porque ayer le dije a la esposa y si meto esta promoción así y así y me dijo si le dije nada hasta octubre siempre innovando hasta octubre luego es que se me prende y se las tengo que decir anotar mis focos así háganle ustedes miren este está bien navideño me gusta el verde exacto curioso porque la docena no debería venir así miren chicas separen esta pero trae mucho blanco mucho blanco vienen dos verdes y puros blancos y la original trae así a veces nos pasa que se nos van así chicas no es que no le dijamos meteselo en envío que importa no se nos van porque en verdad a veces así no los mandan cuando las vemos las separamos cierto y ya dices no se va pero si miren del fantasmín que les decía está súper lindo este está precioso también o sea lo que quiero es que vean cómo llegan los paquetes que confíen las chicas que se les va a mandar su mercancía cómo están viendo la mercancía y cómo la van a encontrar que va a llegar ahora algo súper importante es que si algún aretito o algo les llega mal les llega roto este ese oye son puros blancos y eso tratamos de hacer a veces devolución de hacer un descuentito o sea no es como que ya te lo mandé amiga y es tu problema como llegue trato siempre de saber que su mercancía llegó bien porque si llega a pasar chicas nos llegamos a equivocar llegamos a poner algo que no o algunas cosas nos faltan luego con el ajetreo falta pero nos hacemos como que responsables importantes y es que a veces me manden como un videito cuando abren la caja y que yo pueda ver justo que fue el error exactamente eso es ideal que envíen un video cuando abren que sea como su cómo se dice su cosa que están viendo también ellas que digan mira aquí todo limpio todo clave este es todo el arete recuerden que es fantasía muchos modelos que vieron allá aquí ya no hay pero en el álbum de mercancía disponible sí los van a encontrar ahí está la luz de estrellita que vimos sí y estos no los vimos pero sí están pero sí y ahora al área más chidita bueno todo a la otra sección la verdad es que todo depende yo soy de las que vende de todo para el gente que te compra caro y de barato y todo y mira que bonita que da la pared mira nada más que hermosa se ve linda que bonito amo los gorros voy a poner ahí unas decoraciones navideñas ya me vi ya ya quieres empezar por los gorros por donde tú quieras como que ya captaron las chicas ahorita sí vamos con los gorros es que los precios no me los sé oye están increíbles que nos dé brilli brilli déjame y les enseño ay oigan y deben de ver si estuvieran aquí verían que bonito brilla todo tan tornosol que precioso miren les voy a acercar a uno vean nada más no 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 detecta la cámara pero hasta arriba esas piedras tornasol miren les voy mostrando todo esto lo pueden comprar por pieza o por docena cerrada la docena cerrada te va a traer todos esos colores en tu paquete los envíos del textil si se nos suben un poquito más por obvio es volumen y mira que colores aparte de que van a encontrar que todos tienen una piedra que brilla mucho todos son forrados todos son forrados eso está muy cool estos en cuánto iban a quedar por pieza te acuerdas 116 116 y la docena estaba como 980 o 1000 y cacho 1300 1300 yo no me acuerdo yo no me acuerdo pero se van a publicar las fotos esta semana en el álbum ya si te quedaba como 1300 le queda la docena como a 1300 y la pieza 116 que yo creo que la pieza se va a subir a 120 voy a checarlo con Luis ok pero de 1300 a como les queda la pieza 110 a 108 a 108 a 108 te viene quedando cada uno tú te llevas por modelo acuérdate en línea por pieza puedes venir a tienda física pero te sube como 10 pesos aprox entonces para que estén pendientes igual si tú dices amiga yo no puedo ir porque estoy en Monterrey hace un montón de frío supongamos puedes mandar también a comisionistas y pueden comprarte por pieza ahora vean la borla la borla es una cosa tremenda natural es como un pomponzote obvio no es natural porque aquí somos cruelty free ah sí pero se ve muy natural o sea está cool está cool la bolita y los colores están todos son súper vendibles los puedo ir pasando por favor y mira ya que los estiras se ve increíble ay están preciosos ya yo ya sentí el invierno desde hace un mes pero no me animaba porque dije van a decir que vieja tan ridícula ay claro que no este tiene perlas sí se ven divinos bueno esto Daniel 15 ella quiere su burro no te pases ve este perdónenme este es un rojo quemadito muy bonito como casi tirándole al vino porque en pantalla se ve muy rojo no es es un vino ajá está precioso y ahora si tu clienta dice amiga yo no soy tan de piedra tengo también esta onda que tiene moñitos y perlas mira ay sí ahí se ven los moñitos tornasol igual forrado así 1300 la docena y a 116 por pieza algo así se los ajusto esta semana lo juro que el video lo van a ver van a entrar al perfil y ya van a encontrar las fotos si las tengo ya listas lo juro vean eso está súper lindo y mira tengo este el clásico de dos bolitas ay caray este está lindo está precioso y este igual tiene la parte de forro adentro y está súper bonito para chicas y para grandes este se vende parejito no sí claro están preciosos luego tengo esta onda que es la vinnie la vinnie es la que pues sí no trae bolita y hay chicas que no les gusta la borla entonces esta onda es un poquito más a la mejor y a mí se me hace como más rockerón como que traigan así más skate toda esta onda a las chicas que no les encanta la bolita porque se ve medio rara este con cristal creo que este es más barato ¿no? como de 960 ajá aprox 960 la docena hagan sus cuentas porque sí como 80 pesos ese era de 90 se quedaba 90 por la docena era de 1080 1080 me equivoqué usted ahorita yo voy a divagar pero a 100 pesos te queda la pieza pero voy a divagar con esto porque lo acabamos de colocar el día de hoy justamente ahorita para el video va llegando por eso está llenecito ella dijo ahora me lo deja así o sea no agarren la onda este es de 960 se queda 80 por docena ah este es de 960 queda 80 por docena por piezas sube 10 siempre pero quítenle este cacho ahí este es para la parte de la coleta 8 ay que padrísimo por aquí sale sí sí son ideales y esto pues tiene el resorte este está muy padre también ay para que te hagas una colita ajá ay no hombre está padrísimo ya lo encontré en vez de que salga este chongo el pompón va a salir su chongo sí sale el chongo porque chicos tienen el cabello muy largo o así sí y les gusta ay pues tú bañas sí te haces tu cola y no quieres traer el cabello suelto es una buena opción de este lado tengo para las niñas o niños que no son tan bling bling porque digo niños porque este es uno más unisex este es un modelo para niño y niña que el otro pues también verdad si un niño se lo quiere pero este modelo es más niño a niña es unisex para todas las edades tengo un niño de 9 años casi 10 y le queda está cabezón es que los niños están muy grandes es una cosa loca me pasan su este antes de que me dé un fregadazo aquí frente a todos y Carolina lo puede evitar oye me haría súper viral pero no quiero ser por eso no 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 la chica ha cargado un video y se cayó quiero se cayó en java en java no mira este la parte de aquí también viene forrada pero es otro diferente es más no tan toallita ajá ajá ahora pero también grueso y caliente te quitas la borla oh como será quitas ah sí con el botón ajá ajá buenísima sí excelente y sus colores los colores también están bien bonitos mostaza vino este que colores cafecito ajá el palo de rosa esos son todos súper vendibles tengo este otro este es de 1080 de 1080 la docena este ¿a qué? no viene con la tuerra perdón yo te hago que es que yo no me lo sé es mucha información en mi cabeza compréndanlo este viene así el tejido ellas son computadoras sí obviamente si te das cuenta el pompón tú dirás no me encanta tanto pero obviamente el precio es más económico más accesible para todo presupuesto y también se vende muy bien porque a los hombres a lo mejor no les gusta tanto un pompón tan espacito tan esponjado sí claro algo más así está tan bien tengo esta onda que es más clásica el trenzado el costo es el mismo me parece de 1080 la docena igual viene todo 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 mira nada más qué cosa tan bonita tengo este y tengo este que es como yo les digo que mi gorro de cashmere porque este es una cosa muy quefino dices tú la verdad este se siente muy suavecito los materiales que se manejan aquí son de excelente calidad pero hay unos que se sienten más suaves que otros mira el trenzado es así igual viene forrado yo ahorita que venía caminando antes de llegar aquí vi algunos gorros ahí por aquí de Carmen pero nada que ver con la calidad que se maneja aquí aquí la calidad es premio totalmente ya anda en todo el centro me consta este es igual de 1080 este es igual de 1080 y es este un poquito el punto más cerradito me escuché tan vendedora de telas así se dice cuando es más cerradito el punto de la tela este sí es mira toca todo esta la bolita ay ni lo quiero ni tocar que tan bonita pero no pican no le juro que no pican este no viene forrado como tal no pica es de 1400 tú dile que es tipo cashmere y vas a ver lana de la máscara ese te va a vender súper bien estos son de 1400 la docena y la gama de colores también es muy extensa que preciosos están este palo de rosy y se sienten súper bonitos y luego tengo para niña esta onda para niño parece de un duendecillo se ve genial me gustó es que lo vi así con el palito parado y todo y dije que bonito es que la cuenta está en 50 pesos la pieza oh genial y este igual viene forrado este es como para niño de edad preescolar ah chiquitillo sí o si tu chiquitillo es chiquito también te puede quedar pero es que depende luego me dicen ¿qué edades? y yo es que niños muy grandotes o niños muy chiquitos sí es correcto calcúlenle más o menos a sus clientes que le calcule la cabeza a su criatura todas sabemos cuál le queda y no ay están preciosos son todos estos colores a 50 pesos y de igual manera tengo este otro para niña igual de 50 ¿verdad? mira este es en Vini y hay niños que no les gusta el forro entonces este no trae forro con trabajos les pones un gorro este es ideal también porque no está tan boludo de cosas para que le pongan de todos modos aunque no tenga forros calientitos sí son calientitos ay qué cosa este es de 1080 la docena igual viene con forro sus dos bolitas la boquita viene de tejida y sus ojitos no te pases están padrísimos y están lindos son esos colores y por último tengo este festivo ay Dios qué cosa en 60 pesos pero ve la burla este está muy lindo ay qué tentación ah de este lado tiene nomás mira ay sí las dos oh es verdad perdón es que ahora dije que esto se acomodó y yo no había visto estoy asombrada qué bonita como daron chicas llama la atención este les queda 360 la docena es de 30 pesos es tipo como si fuera tejido de estambre la bolita es más sencilla no viene forrado pero este ideal para que lo sea 50, 60 pesos también es una buena opción sí, sí, sí para que lleven de todos los precios para los abuelitos incluso les gusta mucho este estilo siempre hay que tenerles la cabecita tapada eso es muy lindo y tenemos orejeras estas creo que estaban 17 de 20 Dios, qué belleza miren qué bonitas eres son de ahí ahorita ya me están diciendo a cómo a 900 la docena mira tengo así y se son de ahí yo así bien pesada amo los gatos este es un gatito la verdad es que estas están súper lindas y me quedan a mí y le quedan a mi niña o sea sí no importa tengo así y mira este gato es diferente ay qué hermoso estas están súper lindas también tenemos por docena de estas y por pieza recuerden que de todo se les puede mandar pero el envío es mismo modelo diferente color y los colores sí les vendo sí les vendo luego por pieza en envíos cuando ya me quedan pocas piezas que les digo órale qué piezas quieren y les mando de uno de dos de tres pero yo les hago saber en los lives ok ok tengo también estos cuellos en 9.60 la docena miren qué cosa tan calientita y súper práctica o sea para las chicas que no quieren batallar o incluso chicos de oficina esto se ve súper padre súper elegante para todo bueno se van temprano a los estudios ándale que hace frío ándale o que andan en la moto también ay sí totalmente que también es otra cosa de estas sí tengo puras piezas a 15 20 pesos la pieza estas ya son puras piezas de estas también hay de estas hay docena ¿no? no yo no ¿estas en cuánto están? estaban en 9.60 la docena a a 90 en el lado está con su calculadora si la vieran a tecleando sí a 90 a 90 pesos ajá pero esta es práctica porque está infinito o sea ay sí a ver si no me da alergia con todo esto lo hago por amor al arte porque y se ve genial ay se ve genial se ve linda tengo este estilo y en estos colores están lindos los colores ay esos también están preciosos y como les dije son puros colores bien vendibles sí muy combinables también y tenemos igual calcetita para niña ay no a 50 pesos la pieza de verdad son de niña sí son para niña chance me lleguen de adulto no estoy segura todavía es que luego queman mucho las cosas amiga sí y luego si tienen los chinos yo digo no ya no juego hay cosas con las que ya no juego pero sí ok están padrísimas 50 pesos la pieza sí y también recuerden que en esta época se vende súper bien la bolsa la bolsa es un producto no déjamelo ahí sí por favor y la bolsa la tengo esa sí les puedo mandar en línea desde una pieza o sea si tú dices yo quiero envío de eso desde una pieza se te mandan el gorro también lo hemos mandado el año pasado por pieza no ese solo es docena no ok para que más o menos sepan qué cosas desde una pieza se les puede mandar la bolsa se les puede mandar desde una pieza las fotos igual están en el álbum de mercancía disponible y mira todas tienen su ¿cómo fue el nombre? su strap el strap para que la hagan más largo o lo tengan así esta por ejemplo es de 160 o 150 esta es de 160 la pieza te muestro aquí cómo viene el strap pero si tú te quieres llevar una por color del mismo modelo te va a bajar 10 pesos eso quiere decir que te va a quedar a 150 con esto lo ponen de aquí de acá yo la señora de las uñas esos colores te tendrás que estar llevando 1, 2, 3, 4 5 colores para que te quede a 150 ¿tenemos más colores? son 7 colores a 7 colores para que te la lleves en ese precio pero a veces en las que se nos agotan algunos y ya no te dijera tengo 3 igual ya se las empiezo a dejar en promoción el mes de octubre vamos a tener promoción en las bolsas no se pierdan en octubre sí va a haber promoción con la bolsa y para que estén pendientes tengo esta otra que está padre que es como decían aquí lo de la motomami la dijo la bienis que viene con la cadena y viene con esta cosa que viene protegida ¿este es de qué? 150 igual si se llevan la serie corrida les queda 140 pesos la pieza oye se ve genial y tengo muchos colores por ejemplo la que traigo la blanca verde pistache esta azul dorada hay negra hay morada en el álbum van a encontrar todos los colores que traen estos modelos de bolsa super bonitos de esas son 9 colores son 9 colores 9 colores chequen el álbum es que no nos caben chicas no nos caben estas niñas hacen muestra porque evidentemente yo no esta por ejemplo a mi me gusta mucho esta de cuánto es lo 160 de 160 la corrida te queda 150 y mira esta está bien padre son 8 colores diferentes y de igual manera tiene el strap largo entonces la puedes usar ya sea con este aquí nada más o ponerle las correas largas para hacer la cruzada pero los colores de estas están bien padres son como más pastel pero con el efecto negro se ven increíbles si resalta muchísimo hace un buen contraste vean azul este color azul está precioso y elmenta y tengo también estas de cajita con su peluchito muy así de estudios para la fiesta estas vienen de aquí así ay que belleza 170 pesos la serie te queda 160 ah ok pero si tú quieres envío desde una pieza se te pueden mandar en estas desde una pieza yo les mando sin ningún problema vale desde una pieza si desde una pieza se les manda todo el material de estas es vinipiel ay se siente excelente y tiene buen espacio amiga si le cabe que la no sé el celular unas llaves una cartera era un labial si entra o sea si es una carterota de este tamaño pues no no puede a mí me piensa un monadero un monadero claro es que mi cartera no entra señora mentira o sea no sí pero amigas también ayúdenme ayúdenme que sus clientes les ayuden porque luego ya sé cómo son sus clientas también que me dicen me cuentan cada historia y digo no mira esta es de 175 es un poco más grande o sea sí y los colores son diferentes la de arriba es más pastel estos son más encendidos igual abre de aquí y cabe mencionar se me fue de la otra tienen strap de cadenita entonces también te la puedes cruzar pero la puedes colgar yo no diría así por el peluchito por el peluchito los colores también son variados pero como te decía son más pues oscuros más brillantes no tan pasteles vean nada más están lindas están preciosísimas se sienten pero precioso el material hasta me gusta tocarlo como que sí aguanta sí ay está bien otra vez voy a decir si aventamos una vamos a ver qué pasa luego tenemos por ejemplo de esta ya nada más son dos piezas de 170 se las pueden llevar si desean luego les mando foto de la pared a veces les es más sencillo escoger en existencia lo que a veces ya no se ve publicado pero de igual manera publicado siempre van a encontrar mira esta viene con el strap y me gusta mucho que trae la tirita cruzada también vean en plata la plata se vende mucho sí y es muy combinable ¿esto es de 160? 170 170 les queda en serie completa a 160 pero están súper bonitas y los colores están padres que plata blanco azul amarillo rosa hay muchos tonos súper bonitos y mira esta que tú te sientas bien cara esta tienda el strap así o así más largo ajá ya tú decides que luego a las chicas como que les gusta traerlo últimamente aquí ¿no? así como que se puso de modo otra vez aunque quienes somos señoras preferimos la onda cómoda de no andando subiendo es que luego se andan subiendo la bolsa y pues así ay sí ya no, no la ajustan pero así que sí y yo así se ve ¿está de cuánto es? 160 160 también la corrida te queda 150 y son los colores que tenemos disponibles de algunas sí es importante que chequen de algunas disponibilidad porque hay unas que ya son piezas que ya no hay existencia en tonos la semana pasada llegaron muchos modelos nuevos y de esas todavía tengo todos los colores pero hay unas que ya nada más sí ocupo que me digan qué colores les interesan para darles los disponibles en existencia ok perfecto ok luego vamos a tener de este lado estas que son más chiquitas para las chicas que van ay qué belleza por el café no sé al antro no sé sí y tiene también aquí strap chico y viene esta que se hace más larga ah bien este sí se hace largo sí es que está acá es que es que son unos truqueados para que aquí se vea bonito pero sí lo hacemos este con el strap es así largo en vinipiel este es de 140 la pieza la corrida queda en 130 pero ya son todos los tonos o sea si te llevas una por color de los que me quedan ya te la bajo y esperes a octubre va a estar bueno ay sí ya quiero que llegue a octubre la quiero ver mira esta otra es igual del mismo precio ¿no? de 140 y te queda 130 de mayoreo de esta ya no tengo casi pero todavía hay es preciosa este es de 150 viene así y trae el strap más largo todavía adentro mira por aquí usted la busca siempre vienen siempre hay ay en ese color jade se ve preciosa se ve linda esta les queda 150 una pieza corrida 140 total los precios muy buenos la verdad están excelentes estas de ahí unos colores que allá arriba bueno vimos que es el blanco y creo que ya que es el que no veían el blanco porque lila así lo vimos sí sí y vamos a tener también esta otra que a mí me gusta mucho está como qué linda y mira chequen este chequen este así es que linda ¿esto de cuánto es no? 150 150 55 hasta el color es precioso a 145 yo emposando así le dice y los colores están padres son como mate todos brillantes me gusta bastante a mí por ejemplo el azul el rojo se ve súper elegante el blanco se me hace un color muy elegante también no lo había notado hasta que empecé a vender bolsas de la elegancia que puede ser el blanco está muy ah sí claro son de las primeras que se agotan se ve lindo ese tengo también por ejemplo ay creo que está igual aquí este modelo Charice le gusta más así como tipo portafolio muy linda también en 150 ya son últimas piezas bien estos son los colores tengo esta otra que es más grande que la puedes cargar así y también tiene el strap para cruzarla en ciento que 170 y qué bonita forma tiene sí está diferente me gusta como aquí la textura no tiene y aquí sí se ve como cool esta parte como tipo cocodrilo y esta plata y la azul rey bueno soy fan del azul rey yo siempre me ha gustado mucho ese color se ve bien lindo ¿verdad? sí claro ya también creo que sí hay más colores pero se los tendría que checar estas dos naranjas sí son piezas únicas este es el 150 este está súper lindo y también trae todas tienen todas todas la pueden hacer cruzada es como ahora sí que tu cliente desee y estas ya nada más son dos últimas piezas pero tú dices naranja pero ahorita para el otoño están pero si apenitas la verdad es que sí ya son los colores que se acercan chance me quedó sí yo todavía chance siempre digo que va a quedar una y nunca me quedó nada chica siempre se me quedó yo creo que todavía tengo varios colores de estos entonces es cuestión de que me pregunten sí y yo les confirmo porque a veces yo no sé qué onda con mi vida ni con mi mercancía y a veces luego les digo sí y las muchachas me dicen no ya no y yo ¿qué crees que no? porque desgraciadamente yo no puedo venir diario también es otro tema sí claro entonces a veces no puedo estar tan pendiente quienes somos mamás me van a entender que a veces primero llaman cuando están chiquitos ahora sí que la bendición estas son de 160 160 ¿no? sí esta es de 160 pienso qué bonita esta tiene aparte de todo también 160 160 su monedero ahí está y trae su strap aquí viene el strap más largo y esta es igual la corrida te queda 150 cada uno este es un poquito más caro brilla precioso tengo en varios colores pero ahorita nada más tengo unas muestras aquí porque como pusimos el gorro y corrimos y ya no tuvimos espacio para poner más pero todo lo que venden en álbum casi siempre lo hay y si brillan bien lindo y miren ya está todo de negro como una riñonera aquí sí se veía padre y miren esta se me hace muy Selena ay sí bien linda esta está muy en tendencia sí esta se ve súper linda así en metálica se ven muy lindas tengo más colores y brilla precioso son como 6 ¿no? son 2, 4, 6, 7 hay blanca tú díle la verde la rosa la lila bien si se escucha porque lo voy a escuchar se escucha atrás las fosas se escucha entonces esta 160 recuérdense que si están ajá ok y tengo esta otra que es más grande de 170 esta igual la pueden colgar así creo yo no, no es cierto es muy incómodo así ajá y tiene también monedero que aquí está su monedero que está bastante grande que padre y tiene la strap para hacerlo largo igual tiene cierre para que tú no te roben no se te caiga nada estas son muy prácticas y los colores están a mí ese rosa me encanta ay sí el verde el linda son colores muy muy lindos muy condignables también hay de todo aquí sí hay de todo ay no estoy maravillada con las bolsas ya te quieres llevar una todas las bolsas mochilas gorros mochilas nos quedan algunas piezas la verdad estas sí nos sobran de ahora del agosto de la entrada a clases pero hay chicas que todo el año usan mochilas para el trabajo para el gimnasio para mil y un cosas entonces todas estas piezas ahorita las tengo ya en 200 pesos la pieza todas traen 5 piezas más o sea no solamente es la mochila sino también tienen que la bolsa para el lonche órale que hace juego que ya son 2 piezas que tienes una más para guardar lo que se te dé tu gana ya son 3 y estas solo tienen 4 las engañé y una lapicera órale y yo sí le digo es que tienen 5 pero esta ninguna trae 5 ya si era otro y tiene unos pines muy kawaii estas están en 200 si tú dices quiero una para mi bendición para que la vaya poniendo con otra y vaya intercalando en el curso para lavar de una y así ay está súper padre son de lona loneta sí y para quien diga ay no no aguantan el regreso a clases les voy a tomar una historia de la bendición que tiene esta y se la lleva y la trae en friega yo le dije no te va a aguantar mentira sí la aguantó hasta yo mudé por todos los comentarios ay no que no sé qué sí aguantan y se aguantó ya pasó la calidad ya les diré hasta cuándo ya murió pero espero que dure bastante sí se aguantan vale esas igual tienen más piezas que es la larga la cosmetiquera y la lapicera vale bien tengo también gorras estas están a 95 de mayoría a partir de 3 piezas de esta te puedo mandar desde una pieza también no te angusties ni nada una sola pieza te sube 10 te quedaría 105 tengo este modelo de estrellitas mira esta de la flor a mí me encanta qué cosa y brilla precioso sí claro se ve muy fina esta o tengo la de mariposa que también les ha gustado mucho mira sí ay se ven preciosas y satinaditas esta negra me encanta aparte de la onda siempre a mí de cristal negro se me hace muy bonito muy elegante que también la rosa está linda qué padre pero ya depende y tengo también mira esta viene todo el efecto así como como quisiera que vieran cómo brilla verdad que sí brilla precioso mira en azul es intenso el brillo bien bonito tengo a una blanca de mariposita las lositos ya se nos acabaron tenía lositos pero ya bailaran y tengo también estrellitas qué lindas y tenemos esta otra estas son de cientos en casa las dejo para ya no hay nada de esas a 95 de mayoreo chicas si quieren una pieza de envío se les puede mandar una pieza pero acuérdense que va a subir para que sea mayoreo tienen que ser tres piezas diferentes no necesitan ser iguales para que sea pues mayoreo ah perfecto qué tienda tan bonita verdad que sí ya para acabar vamos para acá esto iba a ser muy largo vamos para acá sí no importa queremos ver todo la verdad es que les voy a mostrar como que nos llega cinturón pero ahorita no me ha llegado como mucha variedad pero sí hay sí yo espero para octubre que nos lleguen más cinturones tengo estos de 200 pesos porque pues brillan y porque duran un montón de verdad tengo estos delgaditos para chicas de oficina que no les encanta tanto estos son qué de a 50 pesos de a 50 pesos que son un poquito más formales se me hacen como de oficina porque los pantalones de vestir traen eso para que le metas un cinturón delgadito entonces se me hace mucha onda así estos de 40 pesos son de niña solo me quedan unos cuantas piezas y qué tallas se manejan en los cinturones son de 104 centímetros o sea es de una talla tal vez 24 una 36 quedamos 32 lo importante es que se mida la cintura a las clientas si mide entre pues sí 0 a 104 centímetros les va a quedar a veces ¿por qué les digo esto? porque a veces a lo mejor son una talla no sé 10 o 12 o 13 pero el tiro del pantalón es más arriba de la cadera es a la cintura entonces obvio la medida de cintura no es igual a la de la cadera sí hay pantalones que son a la cadera que se pusieron otra vez de moda y los odio y entonces le digo eso es obvio es más ancho el hueso de la cadera entonces mídanse con un metrito que se mida y ahí le van a ver estos por ejemplo son de inspiración también la cadena se puso muy en tendencia son de 220 la pieza este de 200 y aparte siempre le digo que son doble propósito porque si es cadena si es cadena para que se cuide este dúo es de 130 este de 140 este de 140 que es de Selena es que creo que es de 140 ay no es que me voy a dar un cadenazo amigas si te vas a dar un colpazo ya no ocurrió este pues así sí pues así ay no ignórenme yo intentando así imagínenselo en un vestido ay se ve padrísimo en una falda en un palazo en algo que pues sí lleve más la cadena porque yo con mi pantalón no me veo tan fantástica y tengo también estos trenzados que volvieron porque estos tienen mucho tiempo yo me acuerdo cuando mis papás vendían este tipo de cinturón pero ahorita con el 15 ellos se nos han vendido muy bien estos son de cuánto de 70 pesos tengo este estilo que es un estilo muy muy ochentero también es también como muy vintage este es de 50 pesos 50 pesos la pieza y aquí está padre porque pueden ajustar en cualquier rígito ajá y esta parte es como también una onda unisex este me gusta porque se ve como unisex tengo este y tengo así con brillitos el trenzado ¿en cuánto está? 70 a 70 pesos este brillosito súper lindo también ahí está ahí se aprecia muy bien el brillito ajá tengo como estos de cadena de 50 pesos también creo que voy a meter en promoción para los que vengan a tienda física y quienes quieran ya les voy a ir diciendo quien pregunte por estos les voy a dar promoción son las que pregunten las que no pues no hay un recito para que no se ponen listas este es de 150 este es inspiración también para todas las chicas que son como más ondas streetwear tienen clientas que llevan más ondas así este le van a entender porque es inspiración también estos tengo aquí también un surtido chicas que van a encontrar en la página ya son piezas únicas las medidas son exactamente las mismas para todos y si es importante por ejemplo este es de 170 este es de 130 ¿sí no? 110 ah 110 este 140 145 que me manden como que oye me puedes mostrar los cinturones les mando un video y les voy dando los precios para que lo puedan ordenar porque aunque está en página colores ya no hay de muchos solamente que no he querido bajar la foto porque pues no todavía hay me van a llegar sombreros tipo boutique ahorita ya no tengo yo espero que lleguen ya con el cinturón el próximo mes pido adiós ya que por fin estos por ejemplo tienen un precio de 250 tengo en este color y en este tono nos llegan con perlas nos llegan con mucho detalle y se venden muy bien es un cinturón perdón un sombrero de copa bastante dura se pueden ajustar y son sombreros que no los encuentras en menos de 500 pesos en las ares en fechas se venden muy bien eso y el turbante que se puede usar para chicas que tienen a la mejor y de un problema de enfermedad o también no se los han llevado mucho con el cabello largo se ven increíbles para el estilo porque están de moda también se ven muy lindos y el precio es de 40 pesos la pieza también desde una pieza al igual que el cinturón la bolsa y la mochila y la gorra se les puede mandar pero las piezas que maneja son buenísimos sí chicas ya tantas porque luego dicen no, lo malo es que no manda piezas y yo sí es que no me escucha sí les mando piezas sí, porque ha llegado así que me dijo voy a comentar y sí, sí, sí vendo piezas pero hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no tengo por ejemplo la diadema también se les puede mandar desde una sola pieza ya son piezas únicas también les mando por lo general fotito de la diadema porque ya hay pocas estas por ejemplo son de 105 estas delgaditas de 50 pesos ya estas en 85 que son como con cuarcitos estas de 105 estas son de 90 de 90 en 150 140 150 75 estas de 50 de 65 de 70 o sea hay de muchos precios pero ya esto como no me ha llegado esto es lo que hay y está muy lindo y aprovechen porque muchas ya las bajé de precio todas estas son de 50 pesos y esta de 90 pero las bajo porque ya no tengo más entonces todo estamos en espera de que nos llegue más este diademita pronto porque si se nos acaba bien rápido eso y la opción valerina de a 30 pesos como de este estilo que son más anchas que tienen el corazón con acrílico que tienen corazón de perlas estas desde una pieza también se les puede mandar esto no está en el álbum pero sabes que las voy a subir las fotos o sea no sé por qué no las he editado es que eso ha sido un conflicto pero va a ocurrir este año es un propósito para antes de acabar el año estos por ejemplo son de a 25 tengo otras que funcionan para el frío también que es medio turbante en 30 pesos mira nada más qué belleza que son bastante anchas y la tela es algodón entonces están muy ricas también para que les descanse que no sientan como que aprieta asfixia tengo muchos modelos de bailarina hay video no tengo fotos pero ya voy a empezar a tomar fotos fotos muchas fotos sí yo dije por qué no subió fotos por huevona van a decir las niñas que no me da tiempo la verdad a veces no y cuando tengo tiempo no quiero saber nada 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 del negocio ahorita fina voy a entrar en promoción en octubre esténse pendientes porque ya se vienen las fiestas ya se viene toda la onda de brillar más que todo el año brilli brilli sí porque yo todo el año me lo puedo poner pero en esta fecha todas las que no se atreven se atreven entonces es buena opción el precio varía entre más baratos están en 50 y los más caros en 100 pesos pero te estoy hablando que uno más caro sería esta onda en 100 que tiene zirconia que es largo con cristal esto les encanta mira este de 90 dios qué belleza mira vienen en varios colores el azul ve qué increíble tengo muchos con zirconia como estos estilos mira también bonitos estrellitas en 75 pesos este es un material que te va a durar bastante tiempo no es oro laminado no es acero es como baño de rodio o algo así lo llaman sí y duran bastante mira tengo muchos corazones sí se nota que somos fans de los corazones también sí yo también estos son de 90 pero es pura zirconia entonces este no se te va a manchar por nada nunca en la vida porque no hay manera no hay manera en la que se te manche wow no hombre es que aquí veo todo todo me gusta mira estos se ven increíbles ay sí no veo mi mano mugrosa ha agarrado muchas cosas me la veo así con tuve y dije madre mía mira estos para las que no les gusta tanto el cristal sí estos son de 65 también están lindos tenemos también por ejemplo más zirconia de este estilo estos son de 75 te digo promedio están entre 50 y 100 pesos pero la mayor parte creo que son de 75 pesos qué hermosos están estos mira 75 ven lo que les dije todos son de 75 mis favoritos son estos ay qué hermosos y me los han chulado mucho en un video yo los vendo estos son de 80 pesos están de moda están de moda hay para todos los gustos para ahora sí que si no les gustan tan grandotes mira qué belleza están hermosas estas son de 75 es pura zirconia y no se te hacen feas de verdad que se los prometo que créanme que no estos para las fiestas en 90 pesos también están muy lindos tengo varios estilos ahora sí que de esto también no hay fotos pero que este sí está muy cañón tomar foto de este no es que no quiera es que sí está más difícil porque va variando mucho va variando mucho y proveedor no nos manda fotos amiga yo luego de aquí que tomo los 50 pares imagínate nunca acabo nunca acabo tengo llaveritos mira de a 50 pesos para tu esposo para tu novio para tu hermano este es de un estilo más también para hombre para mujer pero es que luego me piden para hombre y mira este del tigre no sé si estamos en el año del tigre o de la rata no sé qué toco ahora pero también funciona mira el elefante qué bonito estos están muy lindos o si quieres algo más grande de estos en 90 pesos que es un peluchotote para la mochila quedan bien oh tengo de kitty también las kitty esas son imperdibles sí o tengo los unicornios también mira qué lindo está ay sí están bellísimos esos les van a quedar a 90 pesos de mayoreo y bueno vamos a tener algunos accesorios que ya son como algunas piezas seleccionadas como únicas que si nos visitan en tienda física pues qué mejor qué mejor que hasta se los puedan medir ay me faltó una cosa estrella que apenas nos llegó la joya de la corona sí para terminar el video con todo para cerrar con broche de oro nos llegó la agujeta con cristal santo cielo aquí sí se puede esta tiene una medida de un metro cuarenta eso es súper importante porque hay unas que son más cortitas ay yo no soy la mejor desenredadora chicas pero ténganme paciencia creo que ya lo logré sí verdad amiga creo que sí creo mejor si ayúdame Jenny bueno de este es en lo que Jenny me ayuda a este desamarrarlas tengo en tono café tenemos la multicolor así tenemos la blanca que es la que ah no la de estornazola de allá y ya estos son todos los colores que tenemos en ciento cincuenta el pack órale en la docena mil quinientos les viene quedando a ciento veinticinco por docena por pieza ciento cincuenta bueno por par la medida es de un metro cuarenta gracias Jenny órale sí larga y la verdad es que no les voy a mentir sí cuesta trabajo meterla en las agujetas porque es un poquito gruesa así está gruesa pero se ve increíble y de que se puede se puede y al menos las que yo me quedé no se les ha caído en un cristal es que están de moda sí las he visto que están de moda las agujetas con cristal a ciento cincuenta al pack por docena ciento veinticinco vean y la docena trae todos los colores por piezas se nos acaban muy rápido el multicolor el humo y el café porque la docena no trae mucho es la que más bien es la blanca y la tornazol pero es el que más se usa pienso yo ¿no? sí, yo también creo eso porque con unos tenis negros y unas agujetas blancas pues no con unas agujetas negras en unos tenis blancos no lo sé habrá que ver pero la blanca y la tornazol es la que más se les va a vender para que no tengan como que temor están padrísimas esa fue ahora sí mi joya la joya de la corona va a cerrar qué bueno qué bueno entonces vamos a mostrar otra cosita más y ya concluimos ya creo que ya los canse ya tengo uno también ya no cual no ya recorrimos toda la tienda ya nos mostraron las novedades recuerden que hay productos que se venden por unidad directamente en tienda y en docena desde una docena se les hace su envío alguna cosita que quisieras agregar pues chicas que nos puedan visitar en tienda física de verdad muchísimo mejor quienes no confíen en nuestros envíos recuerden que los pedidos se pueden hacer vía whatsapp en un horario laboral igual que en tienda física de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde sábados de 10 a 4 también mandamos mercancía a los camiones en peña y peña eso no tiene ningún costo y pues ir a las redes sociales chicas facebook instagram tiktok hay contenido diferente en las tres redes para que ustedes puedan aprovechar si están comenzando a emprender si quieren darles más ideas a sus clientes o ideas para ustedes con mucho gusto ahí está pues ya concluimos este video vengan visítenlos recuerden que si ustedes ven este video chequen la fecha del video porque luego vienen y ya no encuentran nada pero es que es normal sale un video y todo se agota los envíos y bueno tienen que apresurarse sí y recuerden que los gorritos miren por allá los gorritos están preciosísimos hay nuevos modelos hay de todos los colores ahorita para que aprovechen porque se van a agotar eso seguro lo que son los las ¿cómo se llama? bufandas de cuello calcetita calientita bolsas miren las bolsas están divinas y mochila también y recuerden que ya nos anunciaron que va a haber promoción en el mes de octubre para que estén pendientes sí y bueno pues ahora sí nos despedimos de todos ustedes les agradezco que hayan estado con nosotras en este video mi nombre es Kareli y Javi muchas gracias por el recorrido nos vemos en un siguiente video bye